Como el título lo dicen, la pregunta que todos dicen saber el por qué, pero nunca pueden explicar el por qué de esta, solo repitiendo lo que todos sabemos y todos dicen, y el medio que todos quieren entrar para hacer la competencia a los demás y dejar su mensaje al mundo, pero que luego del hype del momento, desisten de forma inmediata o cuando descubren todo lo que implica hacer este producto. Hacer animación es uno de los proyectos más caros que existe, a pesar de todos estos años de avances tecnológicos, se siente que no se avanzó mucho para acelerar el proceso de animar o de abaratar. Aunque existen proyectos de animación independientes de empresas grandes como Disney, Nickelodeon o Cartoon Network, estos son escasos y que salen de vez en cuando, muchas veces solo pilotos, algo por lo cual no se puede considerar como el bemplazo de esas empresas, peor con el cómo se consume actualmente animación. Para que entiendan un poco mejor, hacer animación para televisión es el producto más difícil de comercializar y ventabilizar, siendo el más peligroso en todos los medios de la industria naranja, siendo más ventable hacer un videojuego o película, o mejor, invertir en otra cosa. La pregunta es, ¿por qué la animación es tan cara y lenta de hacer? En este video vamos a ver los diferentes motivos de esto, veremos el lado de negocio, como la producción, de por qué es tan sacrificado hacer animación y por qué estamos donde estamos actualmente. En pantalla verán los tiempos de cada uno de los puntos que hablaremos en este video, en caso de que no te interese alguno y quieras pasar a lo que te llame la atención. Con esto no se quiere desanimar a nadie o que hacer animación es la peor cosa que existe, esto es puramente informativo y también opinión, porque si quieres embarcarte en cualquier proyecto, es indispensable que sepas cómo funciona el medio de ese proyecto. Siempre debes saber a dónde te metes, por si las dudas, no hay excusa de lo que estoy diciendo. Ya depende de ti cómo tomas este video, pero por nada del mundo es para quitar sueños o desanimar a la gente, es todo con fines informativos y de documentar. Obviamente vamos a poner alcances y límites para este video y la investigación que hice. Siempre nos referiremos a realizar animación para comercializarla, sea películas o series, para que el consumidor gaste dinero, proyectos para buscar fama y poder vivir de esto, cosas más personales o cuestión de arte se excluyen o no interesan. La visión y el arte es importante para un producto y su éxito, pero no veremos eso, porque es un tema amplio y que varía por producto. No se tocará si un producto es de calidad o no, este tema es demasiado amplio, que varía por producto, valga la redundancia, y por percepción de la gente. Opiniones de productos de alguna empresa que pueden tener se omiten, sea para bien o para mal. Ve el contexto del país donde lo quieras aplicar. La industria de Estados Unidos no es la misma que la europea o la de Japón, como ejemplo. Considera el año que veas este video, ya que puede haber puntos que ya caducaron o cambiaron, o que hay más casos para complementar como tal. La mayoría mandan. Casos excepcionales o casos minoritarios no interesan y no sirven para nada. Por favor, guárdense ese comentario que quieran decirme en contra de eso. Casos de explotación, malos pagos, pocos presupuestos similares, no se considerarán. No porque sea mentira, porque pueden ser validad como tal. Pero a todo lo que vamos a hablar se le podría acuñar esto, desmeditando todos los puntos que veremos en este video. Cosa que sería una falacia de paso y que no aportaría nada en sí. No quiero invisibilizar nada de esos puntos, pero no se los van a considerar. Para fines informativos de lo que se quiera alcanzar en este video. Y también ha de haber algún punto extra o cosas que no he considerado o que se me ha olvidado. También consideren eso al punto de juzgar este video. Sin más que decir, comienzo con el punto más básico de todos. Se vuelve más fácil. Cada día es un poco más fácil. Sí. Pero tienes que hacerlo cada día. Es la parte difícil, pero se vuelve más fácil. Todas las áreas que se necesitan para realizar la animación requieren experiencia de por medio para poder lanzar un producto docente. O al menos que se pueda ver. No tener esto conlleva detrazos constantes y en el peor de los casos no poder realizar la animación deseada. Sea autodidacta o por universidad o instituto, necesitas el conocimiento básico para poder realizar la animación. Lo cual demanda tiempo en aprender y practicar para poder aplicarlo. Siendo este tiempo bastante largo. Pueden ser años para poder lograr el nivel mínimo para entrar en la industria. O tener algo que a la gente de ese tiempo diga que es aceptable. Aunque muchas veces no sea para entrar en la industria. De hecho, aquí entra mucha ignorancia de que la gente que piensa que solo los titulados o los expertos pueden entrar en la industria y trabajar en esto. Claro, casos son las polémicas que se generan cuando meten estar tal asentro. Cuando muchos de los productos que consumen están hechos por gente que ni tiene título o son freelancer. Que ni siquiera tienen título tampoco. Porque para muchas empresas no importa que tengas un título certificado a montón. Si tienes el nivel y la experticia que se puede demostrar, estás adentro. Muchas veces también influye mucho el nepotismo. Pero eso ya es otro tema y es más para empresas muy grandes. Pero lo que dije es lo que pasa generalmente. Tienes el nivel y la experiencia adentro. Esto pasa en toda industria creativa y solo los llorrones se quejan de eso. No me quiero ni imaginar cuando el público que se queja de no usar profesionales se entere de esto. Dando un punto a favor de los que odian las universidades, porque si existe gente hasta el día de hoy de eso. Estas te sacan con el contenido mismo para poder realizar el trabajo del área que estudias. Pero los tiempos cambian y que salgas a la universidad no significa que ya estás listo para trabajar en cualquier proyecto. Por más barro que suene, ya que necesitas la experiencia que no tienes y conocimiento extra. Siendo que este último lo conseguimos con más estudios por maestría, cursos extras o trabajando y consiguiendo experiencia. Cosa por la cual los palurdos de fractores de la universidad se van quejando a cada vato. Que puedo comprender su punto, pero no es un argumento válido para desembocar en que todas las universidades y la educación superior es basura. El aprendizaje y la capacitación no es opcional. El entusiasmo nunca va a reemplazar el talento ni la experiencia. Un complemento más al tema es que en costes, estudiar puede llegar a ser un ojo de la cara. En una universidad donde generalmente debería hacerse todo, es bien caro en muchos países. Si no, vean cómo es en Estados Unidos. No pido que sea una cadera minoritaria que se tenga que cobrar casi gratis. Pero hay precios que exageran, que son ridículos que se tienen que pagar al año. Como tal. Y eso no ayuda a nadie. La dura realidad es que a nadie le importa tu idea. Incluso aunque sea una buena idea, a nadie le importa. Y te voy a explicar por qué. Pero la realidad todavía más dura es que tu idea es basura. En el medio general, tanto consumidor como profesionales dan una imagen y mensaje bastante nocivo que romantiza el medio. Lo cual siempre lleva a desastre. Siendo esta el famoso, toda idea es buena y valiosa. Por lo cual deben ser producidas sí o sí. Cosa que es una mentira. Siendo ellos mismos los que luego apelan a que fue una mala idea hacer esta idea cuando ven lo que salió. En especial si no les gustó o es la destrucción de una IP en sí. En sí, no toda idea es buena. Ya sea porque está mal planeada, no es interesante, atractiva, no tiene sentido, es una copia de otro producto ya existente o simplemente no sirve la idea. Una idea solo es valiosa y útil cuando se la ejecute y se puede probar su efectividad. No es una opinión, es basa en todas las industrias existentes, cualquier negocio o cualquier producto nuevo que me puedan mencionar o pensar. Para nuestro caso, en animación, esto viene con un piloto si es una serie, para medir el alcance e interés por tu producto. Pero para eso tendrás que obviamente invertir dinero para poder desarrollarla y ver, hacer del marketing y ver su efectividad. Caso contrario, vas a tener que ir a otras empresas para que inviertan en tu idea. Obviamente deberás hacerlo vos, de eso hablaremos ya en el futuro. Bueno, si es una peli, pues estás jodido, no puedes demostrar nada sin hacer la peli entera. Así que no importa tu caso o tu idea, si no la puedes demostrar ante los demás, sea para inversión o para el público, tu idea solo vale 10 centavos. No importa el caso o ejemplo que me vayas a decir, toda idea, por más buena que sea, solo vale 10 centavos. Lo que le da valor a una idea es su ejecución. Hace poco, ¿cómo era que se llama el director? Sandberg, el que hizo Annabelle, el que hizo Shazam. Vieron que ese tipo se hizo conocido por un cortometraje que hizo, que él dirigió, que se hizo súper viral en internet y de ahí lo llamaron para hacer como la versión en película de eso. Y el tipo sacó un video hace poco en donde dice que él tuvo la oportunidad en un momento, cuando él trabajaba como animador, de ir a Hollywood a pichear ideas. Y él quería pichear una peli de terror, pero los productores le decían, bueno, pero no tenés nada hecho de terror. ¿Cómo sé que sos bueno en eso? Y por eso, a raíz de eso, el loco hizo su cortometraje y le fue tan bien visto. Y lo que dice en ese video el tipo es que necesitas hacer tus primeros proyectos vos como director. Y los necesitas hacer y los vas a tener que bancar vos. Y es jodido porque es caro. Incluso si lo haces en tu casa, incluso si lo haces con el teléfono, tenés que llamar actores y cosas. O sea, lo tenés que hacer. La cuestión es que lo tenés que hacer. Tenés que hacer tus primeros intentos como director. Y te van a costar guita. Y a veces es difícil porque tenés, o sea, porque no tenemos guita a disposición todo el tiempo. Y si por algún motivo en la vida te encuentras con un idea guy y ves que se está acercando hacia ti. Cove. Cove y no mires atrás. O acaba con él lo más pronto posible. Porque mientras menos idea guys existen en el mundo, mejor será la industria. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta donde llega la madriguera de conejos. Las etapas para ser productor siempre serán las mismas. Preproducción, producción y posproducción. No importa donde estés o en qué año veas este video. Pero lo que sí va a variar bastante es la técnica de animación que emplees. No son idénticas. Tienen diferentes procesos para realizarlas. Diferentes requerimientos, tanto material como humano. Con diferentes costes de tiempo y de dinero. Para que me entiendan, en pantalla dejo una lista compartida de porcentajes de tiempo estimados que cada etapa del proceso de creación de animación. Dependiendo de la técnica. Como verán, ninguna es igual a la otra. Y eso que es solo un estimado. Si somos más específicos, dejo una imagen comparativa entre tres técnicas de animación y sus diferentes procedimientos o pasos a realizar. Como se darán cuenta, cada técnica ve aquí los diferentes procesos de llevamiento. Trayendo muchos problemas con la administración de personal y del equipamiento requerido. Porque sí, un animador 2D tradicional no tiene por qué saber cómo hacer un modelo 3D. O este no tiene por qué saber cómo hacer una animación 2D tradicional. Así que te toca buscar personal específico. No te alcanzará la vida para aprender todo. Aún si eres talentoso. Sí, tengo el conocimiento de que en pequeñas empresas o iniciativas, una persona tiene que hacer muchos roles al mismo tiempo. El famoso hombre orquesta. Que para quien no lo entienda, es una palabra inventada para referenciar a una persona que hace múltiples labores o cosas como tal. En sí ocupa múltiples trabajos. Pero eso es algo normal y que de seguro tendrás que hacerlo al menos una vez en tu vida. Pero no quita nada de lo que dije. Cada técnica de animación es un mundo diferente. Tienes que saber bien qué píldora te vas a tomar. Porque ir cambiando de diferentes técnicas a cada vato es un fracaso seguro. Tienes que saber bien qué píldora te vas a tomar. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. El dilema de todo, que el consumidor no entiende y que los creativos sufren cada día. Esto es una industria, para nuestra mala suerte, la animación está ahí. Si no fuera así, simplemente no tendríamos el 99% de lo que tenemos actualmente, fuera de que sería de nicho la parte de la animación. No importa si trabajas en una empresa grande, mediana o eres independiente, todos saben eso, pero por motivos que no entiendo, quieren negarlo, con el famoso en el nombre del arte. Incluso para estudiar o capacitarte, lo necesitas, pero me impresiona que la educación y el medio no sea consciente de eso. Necesitas dinero, sí o sí, no solo para pagarte el pan de cada día, sino para pagar a toda persona que vaya a trabajar contigo. Porque sí, tienes que darles dinero, que no seas empresa, no te libra tampoco de eso, por las dudas. Y los montos necesarios no son baratos. Para que me entiendan, daré algunos ejemplos. Murder Drone, la animación de YouTube creada por Glitch Production, confirmaron en uno de sus videos que para cada capítulo de esa serie, se gastan entre 300.000 a 350.000 dólares. La película de Blancanieves y los 7 nanitos en su año de creación costó un estimado de 1.488.423 dólares, que con inflación a la fecha actual, serían unos 20 millones de dólares. El promedio de costo de un episodio de un anime común y corriente, o sea, ningún anime de franquicia popular que me puedas decir, tipo serie o lo que sea, está entre 100.000 a 250.000 dólares por episodio. Spider-Man Into the Spider-Verse costó 90 millones de dólares. La productora de Pocoyo, Belis Ramírez, confirmó que el minuto animado de Pocoyo iba desde los 9.600 euros hasta los 13.700 euros. Según los talleres de Hidatum de Pixelab, un proyecto animado de 50 episodios de 7 minutos cada uno en Canadá, va desde los 4 a 20 millones de dólares. Obviamente hay muchos factores que pueden abaratar o seguir encareciendo la serie, incluso el tipo de moneda, porque todo es dólares en este mundo. Pero en moneda local la cosa cambia, la joda es diferente. También como las leyes laborales y sueldos de Estados Unidos no son iguales a las de Perú, Argentina, Chile o Brasil, como ejemplo. Pero el punto no cambia. Se necesita mucho dinero por episodio, al punto que con el coste de un episodio, puedes costear el desarrollo de un videojuego sin problemas. Aún si este tarda más en salir que una animación. A ese nivel de vidículo llegamos actualmente. Como se darán cuenta, casi nadie puede costear eso, por no decir nada. Por eso todos van con las empresas ya establecidas grandes y que muchos dicen que son malvadas, para intentar que su idea sea aceptada y producida. No lo hacen por hipocresía. No lo hacen porque no tienen otra opción. Entonces muchos saldrán a decirme, Amateur, ¿no te diste cuenta que existe la animación independiente que le gana a las de las empresas grandes, malvadas y villanas? Pues te diré que sí, dependiendo del caso. Existe la animación independiente, pero no le va a ganar a las empresas ni en sueños. Peor en una era de hipocresía de los consumidores. Y esto no lo digo en cuestión de calidad o de historias. Sino lo digo porque no tienen el mismo capital y manos de obra para poder producir como las grandes empresas. Casi todos los proyectos que me pueden enseñar de animación independiente, o son pilotos, o son series que van estrenando un episodio cada 2 a 4 meses, si todo sale bien obviamente. O llegan a ser productos que ya están cancelados. O simplemente una muestra, como si fuera un reel, sumando más leña al fuego. Estos tienen que sustentarse por cualquier medio posible para poder seguir existiendo. Porque no tienen todo el dinero para producir de forma estándar o no tienen la base estándar. Para poder producir de manera tradicional para la industria, o sea, de las empresas. La forma de monetización suele ser mucho más jodida. Mucho peor si estos episodios se liberan en YouTube o en plataformas de monetización baja, nula o que son bastante problemáticos. Para que me entiendan, daré unos ejemplos. Ya hablé obviamente de murder drones, pero cada episodio sale en un periodo de al menos 2 meses, fuera de que la empresa ya tiene otro proyecto más que tienen que animar a la par. Longone Gulch, un piloto que financiaron en Kickstarter, pidió 25 mil dólares y recadaron 38 mil dólares. Todo bien ahí, pero desde que terminó la campaña, tardaron al menos 4 años en terminar el piloto. Un tiempo excesivo, fuera de que tienen que dar las recompensas a los que donaron. Porque en Kickstarter también tú prometes cosas y te dan una cantidad de dinero y que las tienes que cumplir. Y en este proyecto eran mellaveritos y cosas bien físicas, que hay que pagar para que se produzcan. Geluba Boss tiende a sacar episodios con un periodo estimado de 4 meses entre episodios, algunas veces más. De hecho, no pudo completar su primera temporada por problemas de licenciamiento, teniendo que estrenar las segundas temporadas antes de terminar la primera temporada. La película de Pinocho de Guillermo del Toro, tardó 15 años en desarrollarse. Esto obviamente no es que estuvieron animando todo ese tiempo, ya que mucho de ese tiempo fue para buscar gente que le financie la película. O inclusive el mismo Development Hell. La Kadaisi, un piloto bastante reconocido desde 2023, estuvo en idea y en producción de su animación desde al menos el 2020. 3 años para terminar un piloto, siendo que es una webserie con un Patreon bastante fructífero. En sí, son tiempos bastante largos y la gente no va a esperar tanto tiempo entre episodios o producciones. Por más que diga que van a esperar, porque ya demostraron muchas veces que no es así. Eso hablando de tiempo y costa, porque ya con lo que es la administración es otra joda y no todos los creadores, por no decir la mayoría, pueden realizar esta labor. Solo quieren desarrollar. Créanme, la administración y otros temas fuera de la producción en sí, es un dolor de cabeza horrible. Incluso es un horror tener que pichear un producto o buscar financiamiento, que son mundos complicados y difíciles de entender y dominar. Entonces, la solución para muchos sería producir poco a poco, por partes, hasta que se consiga el dinero y el personal para poder seguir la producción. Yo te diré, sería un buen pensamiento, pero entrarías en lo que acabo de decir de que se alargaría demasiado la producción. Peor si entrarías en un development gen o en algo de coste hundido. No es tan simple de responder eso. Para no quedarnos con solo proyectos, veamos algunos precios y sueldos de trabajadores. Esto por documentos, comentarios o registros que encontré, preguntas directas a otros artistas o cotizaciones que yo hice para trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 simplemente no entiendo por qué pasa esto pero bueno bueno como se habrán dado cuenta hay muchas variables como tal no es sólo simplemente decir vámonos a este país vamos a subcontratar esta empresa oa cuántos freelancers nos dé la gana no es así de tan simple hay muchas cosas a considerar también hay que empezar a dejar de ser berinche por el concepto de empresa la cual es una institución que tiene como objetivo generar dinero en base a la venta de un producto o un servicio simple y claro ir en contra de eso es perder el tiempo y ser un niño o un feto que está haciendo berinche en internet e incluso si eres independiente se aplica esto a ti no hay excusa porque tú eres tu propia empresa dicho en términos vulgares repito ir en contra de esto es literal fracasar inmediatamente para mí está la actitud que ponen muchos creadores de show actuales o pasados que se hacen a las rockstars porque les financiaron su idea me es cancerígeno lo odio se creen superiores a los demás y que se debe cumplir todo todo capricho que él quiera o ella quiera lo que sea romper procesos reglas y condiciones que se tengan en el proceso de producción o que la empresa diga porque a nosotros hemos creado una serie muy buena soy un rockstar me tienen que dar todo los detesto solo porque dicen la buzzword de tour en el nombre del arte si no te parece el contrato no lo agarres no es que van a pagar mucho entonces agárralo y no reniegues si hay mucha gente que dice que está en contra por lo de que ponen en las redes y no se vaya malinterpretada pero ponen en las redes ay este trabajo es un asco me pagan las horas extras con pizza me caen regordos que me maltratan nos vemos mañana no vayan no fomenten eso no fomenten eso si no les parece como están pagando no agarren ese trabajo o sea yo he perdido buenas oportunidades porque digo no quiero estar ahí con ese trabajo si más vale mi salud mental a estar renegando pero siempre lean lo que les están ofreciendo si por eso les decían yo en las redes yo nunca ando renegando de trabajos nunca estoy quejándome de que alguien no me pagó eso yo lo veo por fuera con el cliente si pero vayan a mis redes y si encuentran alguna discusión de esa me me les doy una lana pero nunca me pongo a discutir de eso en redes y mucha gente si lo hace siendo que siguen trabajando ahí no hay coherencia no entonces dicen bueno tú dices que nos salgamos porque tú si te va bien ah bueno a mí me va bien porque me puse una chinga para trabajar y estar ahorita seleccionando trabajos entonces ahorita tú te tienes que poner esa friega de la manera que quieres y no estar trabajando con ellos o por fuera trabajando para que cuando tengas un empleo tú pongas tus reglas también hay que ver eso porque los artistas que están diciendo de ay en Spiderman estaban maltratándonos ah pero cuando anunciaron que iban al Oscar como estaban todos celebrando no en vez de haber hecho ahí mismo una un parón o sea hay que ser congruentes con lo que pensamos nada más y leer muy bien los papeles bueno para resumir todo ese segmento que expliqué podemos expresarlo en una simple frase que a mucha gente le encantará omitir una idea sin recursos solo es un sueño frustrado otro aspecto que va a la par de este punto es de que mucha gente en internet se queja de que porque los estudios grandes o los estudios normales en la mayoría de los casos solo están pensando en hacer animación para preescolares omitieron por completo la animación juvenil o de adultos pero de las buenas hablo de las buenas esas que no dan cringe o castigando animaciones para audiencias de 8 a 11 años por tratar de ser animación juvenil o adulto la verdad bastante incómoda por el cual sucede esto que el medio sabe pero que muchas veces lo quiere negar como los mismos consumidores es que la animación para preescolares o de 8 a 11 años genera dinero es muy ventable y existe un gran mercado para que lo consuma y el cual paga por eso se ve más producciones de ese tipo porque son ventables sean buenas o malas por eso warner y cartoon network vieron de crear ese espacio de cartoonito destinado para shows de preescolares por eso muchas de las distribuidoras y casas de animadoras al mismo tiempo como disney cartoon network o nickelodeon buscan esos productos si viste sus charlas de lo que buscan o para hacer pizza estas personas verán eso la manera de funcionar es que si un creador tiene una buena idea van a los servicios de streaming y buscan financieros y luego necesitan la publicidad que es un proceso muy difícil y difícil porque ves que estos servicios de streaming ahora mismo solo interesados en tu contenido de niños como Boss Baby o Cocomelon o tu contenido de adultos como Bojack Horseman o Big Mouth aunque en eventos de feria o industria de animación muchas de las charlas o pitch y demás son en su mayoría shows para preescolares o de target de 8 a 11 años lo cual se va repitiendo año tras año evento tras evento aunque la conversación muchas veces va en pro de series arriesgadas juveniles o cualquier cosa que se pueda decir la realidad es que éstas no son ventables en su mayoría al ser una industria que necesita mucho más dinero de lo que uno puede pensar no se puede navegar tan fácilmente a ideas nuevas sea para bien o para mal de hecho actualmente vivimos una etapa de cancelaciones masivas del proyecto que podemos quejarnos todo lo que queramos pero recuerden que antes de ésta se estrenaban un montón de propuestas o proyectos de toda índole para todo público de formas bastante exageradas y en mayor cantidad que antes de que el streaming se vuelva un estándar algo que afectó bastante para que estemos en la situación actual de cancelaciones fuera de que mucho público público adulto y joven van por ver diciendo de que pirateen la serie o película x que aunque me puedan mostrar cuánto estudio quieran que diga que la petería no afecte nada cuando el creador o la empresa que produce ese producto ve esto entonces asume que es verdad porque por más argumento que me quieras dar estos buscan que su producto sea ventable si no ven eso entonces es un fracaso es así de simple y no que tenga en engagement no implica que sea ventable económicamente lo que se busca de un producto desde que estoy intentando entrar en la industria naranja y ya son varios años de fracasos vi algo que es constante en todas las ramas de esta industria lo cual hace que el modelo se convierte en algo insostenible o sea más inaccesible para el humano por medio con el pasar de los años siendo este último algo bastante visible desde el 2020 para adelante se necesita mucho más que antes para producir menos y no es joda cada vez se necesita más trabajadores tiempo y dinero para poder sacar una serie o película solo vean los créditos de un show de la década del 2010 para adelante y compáranlo con uno de los shows de los años 80 también los 180 si no se ubica y esto no se debe a la inflación o temas económicos del mundo esto no beneficia a nadie seas empresas o seas en equipo pequeño o seas individual y esto no va a cambiar en donde vivas si se complejiza el desarrollo este se vuelve inaccesible para todos por más talentoso que seas un buen proyecto no se hace solo siempre requieres apoyo de otros para que hagan trabajo que tú no puedes pulan el trabajo que tú has hecho o que necesitas ayuda para poder terminar ese trabajo si sé que hay casos de personas que hacen todo por sí solas pero son muy efímeros y eso no implica que se vaya a dispersar todos los demás puntos que dije en este video solo por eso y quien diga lo contrario es que no tiene ni puta idea de cómo funciona el medio en sí por eso mi afirmación de que casi nadie puede costar un desarrollo completo por no decir nadie por eso es casi un hecho que los creativos tienen que ir con empresas o inversionistas para ver si tienen suerte de que le financien y desarrollen su idea porque aún con el autofinanciamiento con hechos de crowdfunding o donativos directos es un sueño húmedo para casi todos y no implica que te vaya a costear todo el desarrollo en sí esta situación es un dolor de huevos para todos incluso para todos los interesados que quieran entrar o sea los nuevos los noobs como lo quieran llamar porque es una babera inmensa a superar incluso para los veteranos mucho más de la que deja de fantasear o palotear y empieza a realizar tu proyecto no por nada ahora se está viralizando mucho el concepto de hombre orquesta para bien o para mal pero aún con eso no basta no basta ya no damos abasto por todo lo que se necesita hacer y que no se redujo la cantidad de trabajo que hay que hacer a pasar de los años y la tendencia parece que no va a cambiar la tendencia está en que hacer productos más elaborados increíbles que aunque para el consumidor es bueno eso es algo negativo para toda la industria y creativos porque fuera del concepto de la producción y demás está el punto de acostumbrar al cliente a cosas más espectaculares cada vez entonces eso genera después un rechazo del cliente contra productos menos elaborados son más pequeños y se ve bastante en el medio por más que digan muchos que no sucede eso en industria siempre se busca habilitar más con menos pero en la animación y en la industria naranja se ve que se necesita más para producir menos y eso va a acabar con esta industria dando una exageración bastante negativa de mi parte de hecho para complementar este punto que es bastante corto los siguientes puntos a mencionar darán más contexto a este el avance tecnológico es muy importante para cualquier industria para la animación no es la excepción incluso para la gente que no puede animar o no sabe cómo hay herramientas que le facilitan el camino para llegar a hacer su producto dije facilita no que se lo hacen todo por si la duda pero para nuestros tiempos pues los avances actuales no son suficientes los avances actuales no están llegando a satisfacer las necesidades del medio no apoyan a que se reduzca el tiempo de desarrollo no está facilitando la producción y eso es un grave problema no sólo por el incremento de la complejidad de los proyectos sino porque las evamintas no están dando avances importantes para solventar estos desarrollos tanto en el tiempo para realizar la labor como la facilidad para completar para que me entiendan un poco mejor hasta la fecha aún con la polémica de las ideas que animan entre muchísimas comillas no existe ningún software a la salida de este vídeo que valice todo el in between entre un keyframe y o breakdowns en animación tradicional 2d ya sea si estás haciendo pencil test o line of art no existe ningún software que te permita hacer eso y no saben el tiempo que sabría muchas personas si existirías si sé que existe evamintas que te hacen interpolados como tal pero esos interpolados son muy básicos y generalmente funcionan para cosas muy estáticas o figuras sim pero si vas a hacer animación un poco tradicional como mover un brazo o algún tipo de deformación como tal o ampliación o exageración que es la base de la animación cagaste así de simple cagaste se llegó al grado de desesperación y ridiculez que se está usando motores de desarrollo de videojuegos para poder realizar animación ya que es fácil de usar para muchos todo esto incorpora en un único software no está disperso no tienes que estar dispersando está mucho trabajo entre diferentes programas te permite venderizar en tiempo real en caso que sea 3d inclusive en 2d porque ya inclusive tiene motores de sombras y luces que ya sólo pegan directamente al spray y el motor ya venderiza todo eso sin tener que estar haciéndolo eso manualmente importación exportación bastante sencilla y que lo puedes usar en cualquier máquina como tal y grabar la pantalla todo súper soporta casi todas las técnicas de animación incluso tienen filtros o algunos hacer que te permite llevar un tipo de animación a otra por ejemplo de 3d fingir que es 2d así que todo viene ahí las técnicas de venderizar el manejo de datos es más eficiente y simple que permite tener trabajo profesional y realista con menos pasos y sin tener que hacer todo el proceso inmenso de baking o venderizado por aparte como un ejemplo entre otras cosas más sólo para resumir obviamente porque me dejé muchas cosas en el tintero que son más técnicas o de otras áreas como la programación y no estoy exagerando pueden ir a varias páginas de estos motores donde verán un apartado donde se muestran proyectos de animación realizados ahí o un ejemplo bastante claro para hacer de mandalorian usan el motor de desarrollo de juegos en engine para hacer postproducción que hace mejor trabajo de postproducción que las herramientas de postproducción actuales la situación está jodida si tienes que usar herramientas de creación de videojuegos para hacer animación entonces qué está pasando con las herramientas que tienen los animadores lo que estuve investigando y probando en 2d está mejorando su vendimiento principalmente mejorando sus funciones de formación y viking para cuidado pero hasta ahí no las herramientas 3d en general están simplemente buscando ser más realistas con menos recursos unos de los cánceres de la industria de los videojuegos y del medio le está pegando a la animación también el stop motion pues mejoró la construcción y la manipulación de las marionetas ahora tienen piezas mecánicas que facilita su manipulación y su creación evitando que tengas que crear múltiples caras o partes de esto pero todo esto no es suficiente y no ayuda a que todo mejore no porque sean avances malos sino porque no está yendo a la par de las necesidades de la industria profundizando un poco más con el punto de las herramientas tienes que pasarte mucho tiempo aprendiéndolas porque maneja diferentes conceptos formas de usarlos y diferentes resultados por ejemplo un boom que tiene capas estas tienen sub capas que si no entiendes mucho el concepto va a ser un dolor de cabeza en sí o el inmenso y complejo sistema de nodos que tienen y todos los profesionales no es que aprendan una sola herramienta hay demasiadas en el mercado y cada proyecto tiene sus propias necesidades y limitaciones por el cual usan diferentes herramientas no hay una estandarización como tal de que sólo se use una así que la cosa se agrava podemos decir que la que hizo grandes aportaciones para que la tecnología avance en son del hiperrealismo animación más fluida con elementos 3d y 2d o incluso probar nuevas estilizaciones o técnicas de animación son las películas ya que ahí se hicieron por tantos tecnológicos que se usaron luego como las físicas en los que crearon para monster sings o la apertura de 3d con toy story o el uso de herramientas de postproducción para simular luces y sombras de manera simple y sin tener que dibujarlas manualmente en 2d estas aportaciones que mencioné fueron importantes pero mayorías de las que mencioné son de cine son tecnologías que no se pueden aplicar en todo proyecto peor en series para televisión o cortos animados para youtube o lo que quieras no porque sean accesibles o jodidas de manejar sino porque el presupuesto tiempo y desarrollo no da para implementarlas fuera de que muchas de estas ni las necesitas dependiendo del proyecto obviamente o no salen de sus propios estudios por secreto industrial por patentes o porque no les da la gana de compartir el resto del mundo así que no es tan simple la situación cambiando un poco del tópico ahora vendrán muchas personas a hablarme de las sillas el futuro de la animación la cual quitará un montón de trabajos animadores porque éstas harán todo el trabajo con sólo declarar lo que uno quiere sólo hay que ver las cosas que suben a internet actualmente sino mira como un estudio de efectos creó un anime llamado rock paper and scissors que sus creatores dijeron que es el futuro de la animación porque usaron ya para poder animar todo así que el futuro de la animación está garantizado de que será accesible para todos gracias a las antes de que sigan hablando yo te diré que te calles la boca y toques tierra y la realidad toca tierra me estás diciendo que las animaciones de guía esas que no tienen un tipo de estándar de calidad que se deforman a cada rato y que lleva a ser inentendibles al punto que la animación de memes tiene más calidad que que en todos los aspectos que los vídeos que hicieron las sillas son el futuro de la animación y de seguro me van a responder pero mateo eso es sólo el inicio ya verás que al futuro mejorarán y llegarán a la calidad que tienes las tías sólo llegan a usar lo que tienen de datos y no leen la mente no saben interpretar lo que necesitas nunca podrán sacar algo que tú necesitas realmente nunca llegarán a tener un estándar de calidad para tu proyecto sólo repetirán lo que ya existe pero lo harán deforme y feo mucho peor si lo que tienes que alimentar a las tías es con tu propio arte para generar al menos algo por lo cual pueda escalar la dirección de arte pero tendrás que generar tanto arte pero tanto arte que el coste total de tiempo y dinero hubiera sido mejor usarlo para creer de forma tradicional el proyecto y no usando las sillas al menos que quieras tener animaciones deformes y sin sentido y para el caso del anime entre muchas comillas de rock paper and scissor esos tipos que hicieron ese vídeo están en drogas con su afirmación tan borrachos solan se han subido al trán del mamen para que mírenos mírenos somos increíbles y todas esas mamás una autofelación hecha y derecha porque su propuesta innovadora es realizar filmaciones tradicionales de personas hacer grabaciones de voces de lo que actuaron para luego poner entre dos a tres filtros de videos para tener el mismo resultado asqueroso de deformaciones y nada de consistencia que nos da a la ía actualmente ni siquiera hacen rotoscopía porque no se dibuja en referencia de movimiento de los actores simplemente ponen filtros de videos que hagan ese trabajo o para los que se ofenden por llamar filtros de videos a los filtros de videos las sillas actúan como filtros de videos para joder por completo a la grabación y esto no me lo estoy inventando por si las dudas tienen un vídeo de 20 minutos explicando todo el proceso que hicieron para tener el resultado que vimos que como las animaciones de las sillas están ganóviles por más buen diálogo o historia que nos quieran contar y para sorpresa de nadie para que poder llegar a esa estilización que se ve en este video tuvieron que agarrar una película llamada vampire hunter team que es bastante antiguo de anime sacarle todos los frames posibles y con eso entrenar a la inteligencia artificial y por si las dudas en el video no aclaran de que les han pedido permiso no han pagado alguna licencia nada en sí acabaron robaron el arte como tal y hay que añadir entonces su propuesta que hay que robar arte para poder hacer tener la estilización para que la inteligencia artificial use los filtros de videos para poder emular esa estilización que se desea el futuro que esta gente propone para la animación es realizar actuación de personas para poner filtros de videos glorificados encima por favor toquen tierra la industria naranja se caracteriza por ser vigorosa en su proceso de creación no puede saltarte pasos o etapas porque si lo haces tarde o temprano vas a tener que volver a esas etapas o pasos para completarlos para volver a ejecutar los pasos que ya terminaste antes porque van a ser afectados por si o si todas las industrias conforman la industria naranja si sonó feo eso tiene que cumplir con el proceso estándar de la producción que se conforma por la preproducción producción y postproducción sin excepción y en ese orden en específico ya los pasos que se tenga que realizar en cada etapa es otro chiste es otra charla para que entiendan un poco mejor usando referencia de ingeniería de software el desarrollo de todo proyecto u episodio es en cascada sin excepción la única etapa donde podríamos hacer algo diferente como metodologías ágiles se podría dar en producción pero luego no cambia nada y se vuelve a cascada hablando de industria de la animación no es la excepción de lo explicado porque se tiene que definir el resultado deseado antes de ni siquiera empezar a animar o producir porque no puedes hacer cambio una vez acabada una fase o incluso una etapa caso contrario todo se vuelve un caos y se tiene que volver a la fase inicial o anteriores etapas para rectificar para que me entiendan daré un par de ejemplos con animación 2d caso 1 se está a punto de acabar postproducción pero se decide de hacer una secuencia completa de producción o sea la parte donde se anima así que se debe volver a esta etapa una vez terminada ese cambio se tiene que volver a realizar la composición y todos los efectos o cosas que se han hecho en postproducción sobre esa secuencia y tal vez las siguientes porque la secuencia antigua cambió ya no es la que se estaba usando por ende el material trabajado no sirve caso 2 estamos en la etapa de producción pero hay un cambio en el guión por lo cual se debe volver a preproducción a realizar las modificaciones del guión para luego volver a realizar la grabación de voces y el storyboard para armar el animatic ya que aunque sea un cambio menor afecta todo el producto y todo lo animado en producción anteriormente se descarta por todo cambio que hubo eso incluye fondos probos y elementos animados caso 3 ya estás acabando por producción pero se va a realizar cambios en el diseño de personajes no son atractivos y llamativos los que tienen actualmente se los de diseña y la estilización cambiará también para hacerlo más atractivo lo cual afectará a los fondos o los probos ya los mismos personajes entonces se debe volver a una vez terminado concept art se debe volver a realizar toda la etapa de preproducción tal vez no grabaciones de voces pero tienes que volver a realizar los storyboards por los cambios de diseño volver a montar el animatic para que se pueda interpretar de manera correcta lo que se quiere visualizar luego volver a hacer toda la etapa de producción eso implica todas las partes animadas todos los props todos los fondos de hacer porque como se ha cambiado el diseño no se puede volver a utilizar el material trabajado y recién volver a hacer la composición cuando se llega a postproducción ya que al haber cambiado todos los elementos las modificaciones de tamaño color posición y secuencia se debe volver a acomodar ya que lo que se trabajó anteriormente no va a encajar por ende es material inservible y eso son un par de ejemplos porque podría conseguir pero no quiero alargar tanto este punto por eso y más los procesos son secuenciales cebados y sobre todo morosos y lentos porque se tienen que asegurar que lo que se está haciendo esté bien se obtenga lo que se desea o lo que se necesita mucho tiempo del proceso se lo destina al control de que las cosas vayan bien es tanto el tiempo en solo controlar que alarga el desarrollo bastante siendo reiterativos no porque sea un capricho sino porque no se puede cometer errores o arrepentimientos luego porque sale caro y alarga más el desarrollo del producto como ejemplo dejó en pantalla el proceso de producción que se manejó para infinity train el cual fue publicado por owen dennis el cual fue publicado por owen dennis el creador de la serie pero como verán son demasiados procesos y controles que se tienen que realizar otro ejemplo según el gremio de escritores de eeuu un guión es de un episodio de 22 minutos tarda unas 200 horas en producirse y aceptarse para los que escriben sabrán que eso es excesivo y realista lo cual pueden tener razón tienen en muchos casos pero todo ese tiempo no es escribir sino que se tiene que pasar por diferentes controles de calidad aceptación y demás como redacción que cumpla con las normativas de la televisión o lugar donde se va a emitir que tenga coherencia que vaya a acuerdo a lo planeado y varios aspectos más ahí donde se consume harto tiempo yo hice el trabajo del doctor steve editor y revisión de contenido de guiones y puedo garantizar que si toma tiempo realizar ese trabajo otro caso ya un poco más improvisado fue el de spider man into the spider verse que salió la noticia de que las secuencias animadas en 3d sufrían cambios constantemente porque el productor no veía que cuadraran o eran bien a pesar que ya se tenía el animatismo montado entonces se hacía cambios constantes una vez ya terminó todo lo que se animaba haciendo que pasen jornadas de 6 días o de casi toda la semana horario laboral tradicional de 8 horas que indiferentemente de que si el resultado actual sea bueno o malo cambios constantes alargaron el desarrollo de este producto y trabajo innecesario y algo con todo el control que se pueda tener siempre habrá problemas o algún error siempre pero no será catastrófico o algo que sea horrible que estar cambiando constantemente las cosas eso téngalo por seguro para que me entiendan un poco mejor esta parte daré un ejemplo de experiencia en cuestión de supervisión con gente que contraté para trabajos temporales en una temporada cuando estaba armando bibles de animación para series contraté a dos personas para que me hagan el trabajo artista me dieron sus solicitudes de precios y tiempos los cuales acepté y empezaron a trabajar obviamente pero ambos tenían una diferencia notable fuera del precio y el tiempo que iba a realizar la diferencia era que era el control de las actividades uno me enviaba paulatinamente a base de lo que hacía pero en estado básico o medios o sea baratos como quieran decirlos de toda la actividad que realizaba así podríamos llegar a un resultado deseado porque le decía en qué momento qué cosa está mal qué cosa hay que cambiar qué cosa hay que destruir comenzar de nuevo o que está bien y conservarlo o continuar como tal aunque esto hacía que el tiempo de desarrollo se alargara el resultado fue satisfactorio y no hubo muchos cambios o VAC todo por completo cuando se pasaba a diferentes etapas yo salí satisfecho porque el resultado que se obtuvo fue bueno o al menos el que yo deseaba aún con sus peros con el otro artista me dijo que había una fecha para mostrar avances generales y para la entrega final cuando llegamos a la muestra general pues tuvimos muchos roces porque no concluyó todo el trabajo para ver cómo estaba yendo en sí porque si vas a hacer una muestra preliminar tienes que mostrar todo no fragmentos peor si son una cantidad de reuniones específica el arte que estaba haciendo no era lo que yo esperaba se desentendió de muchos conceptos que le expliqué en la reunión donde para aceptar el trabajo entre otros aspectos más se discutió mucho pero no había margen para cambiar por la oferta que me hizo y yo acepté así que se imaginan cómo fue el trabajo final algo que no era lo que yo buscaba ni lo que se necesitaba así que fue un trabajo desperdiciado tiempo desperdiciado y dinero malgastado y no era porque no sabía dibujar o hacer su trabajo simplemente no hubo la supervisión correcta para el resultado que se deseaba así que tuve que volver a contratar al primer artista para continuar con ese trabajo porque fuera del trabajo previo el sistema de supervisión y control con él era bueno y flexible aún se implicaba más tiempo en terminar las labores ahora vamos a dar un par de datos no precisos sino estimaciones de cuánto trabajo se puede hacer en una jornada de 8 horas de trabajo hay un chingo de factores que influyen para que se pueda producir más o menos en una jornada consideren eso lo siento si no puse más ejemplos fue lo poco que pude conseguir desde mi experiencia y lo que investigué bueno otro ejemplo sería la escena de persecución de spider-man across the spider la cual salió en los trailers esa escena según sus creativos tardó cuatro años en realizarse no sólo para animarla sino para realizar la postproducción y el control de calidad para que todo salga bien bueno después de todo lo que estoy explicando tal vez a alguno se le venga la bombilla a la cabeza y me pueda decir pues contrate más personal más es mejor que en términos generales suena bien ¿no? pero esa es la respuesta de alguien que no entiende el medio o que nunca trabajó en eso y lo diría sin pensar porque al quedar más personal no hará que el resultado se acelere cada proceso y paso tiene una línea de acción que se puede tener por cuántas personas se puede hacer dependiendo del tipo de proyecto poner más personas por poner solo generará más detrazos gasto de dinero y molestias dentro del equipo obviamente voy a ejemplificar piensa en un proyecto de animación que está entrando en storyboard ya se determinó la cantidad de secuencias y se las distribuyó a la gente para que haga su trabajo pero para ahorrar tiempo se decide que varias personas realicen la misma secuencia digamos tres personas en vez de uno que uno era lo ideal entonces los tres artistas tendrán que ponerse de acuerdo y coordinar y no es sólo subdividir la secuencia para que cada uno trabaje sino hay que coordinar muchas cosas cómo componer juntos la secuencia ya que se debe decidir cómo componer toda la secuencia antes de ni siquiera dibujarla porque si uno decide terminar de forma A otro podría iniciar de forma Z entonces se tiene que determinar cómo va a iniciar uno y tiene que acabar este y cómo va a iniciar el siguiente el diseño de plantas para evitar errores de vacuos cumplir con todos los requerimientos del guión o incluso el tiempo que cada parte debe hacer para evitar secuencias muy rápidas o muy cortas porque si en el storyboard se tiene que determinar tiempos no se puede hacer todo una secuencia pequeñita de 20 minutos para algo súper corto y cómo se van a distribuir las colecciones de actividades webbores que les dé el director o el encargado de turno y también si no se están matando por quién va a llevar la batuta creativa o el liderazgo así que con este pequeño ejemplo tan mal explicado podrían darse cuenta de que consume mucho más tiempo de lo que uno puede imaginar es más complejo cuando simplemente puede hacer todo eso la misma persona para la cual fue asignada y eso que luego se tiene que verificar que todas las secuencias que sean repartidas entre todo el equipo no solo entre la subdivisión coincidan hay que hacer el mismo proceso de control y revisión esto es muy común por si las dudas no es un caso excepcional bueno podríamos pensar que las tecnologías podrían ayudar a analizar este proceso y te podría decir que sí pero no al mismo tiempo porque estos procesos conllevan mucho tiempo aún con todas las tecnologías que tenemos que hace maravillas no quita la necesidad de que hay que hacer muchas cosas para poder completar el trabajo en sí y no hablaremos cuando queremos migrar de técnica de animación no importa el motivo es tirar al menos el 90% de toda la producción a la basura si es así en el mejor de los casos ojo aún cuando se piense que el resultado será mejor o más simple de desarrollar cosa que te vas a arrepentir luego obviamente habrá proyectos o personas que digan fuck the regulation and the fucking street equality control por así decirlo y harán el trabajo sin supervisión o con toda la persona que quieran o como les cante del culo y si lo quieren hacer así pues ya cada uno decide como joderse recuerden el refrán joderse es ley pero es seguro que algo pasará factura tarde o temprano algo bastante malo de no por nada en el mes siguen trabajando con este proceso lento y universal mientras no tengamos una alternativa en el proceso y los pasos por técnica de animación esto no va a cambiar cada medio tipo de producto tiene su forma por la cual consigue dinero pero ninguna es equivalente a la otra o son iguales o similares para que me entiendan vamos a hacer una comparación de animación de tv vs cine estableciendo las reglas básicas para ambos que estarán viendo en la pantalla ya con eso vamos con la comparativa que también estará en la pantalla porque no voy a alargar más de lo que hablo como verán para televisión depende de muchos pasos para poder ser rentables mientras que en el cine sólo hay una vía clara pero que no se puede ampliar más ambos tienen sus pros y sus contras pero si se dan cuenta cada una es complicada su modo tanto de financiar como para recuperar dinero y generar ganancias por eso las grandes empresas no toman tantos riesgos que la gente demanda porque nunca se sabe si algo será exitoso o fracaso de hecho nadie sabe si algún proyecto va a ser ventable o bueno siempre se apuesta en una idea incluso si este es una ip famosa o una idea segura por así decirlo y no nos olvidemos de la parte de la localización porque cuando el producto está listo lo tenemos en un idioma para un tipo de mercado específico pero para los otros mercados la cosa cambia por el idioma las restricciones del país porque si no cumple las restricciones del país o se aumenta la categoría la clasificación por edades cosa que es muy mala para un producto en muchos momentos o simplemente no entra sólo ven el caso de china por ejemplo que tiene hartas restricciones para que muchos productos externos no entren al mercado de china así que con eso más tienes que contar y muchas veces eso hace de que muchos productos no salgan de su región sólo vean mucho lo que es japón que apenas y digo apenas y muy 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 apenas sacan sus productos de anime al exterior doblados o que haya habido tanta insistencia por fans u otras empresas para llevar sus productos fuera de japón y el contexto actual no ayuda sólo vean cómo explotó la burbuja del streaming este año y el pasado muchos medios y artículos y personas afirman que el medio está generando mucho más contenido de que antes lo cual está llevando a una saturación de contenido para el espectador y para los creadores el conocido como tv peak generaron una competencia insana y jodida que canibaliza cuanto estreno venga y cuanto creador entre una parte del mal del anime se vive de forma de la industria actualmente en estados unidos quiero ampliar un poco más este punto con la parte de la distribución que la distribución como ya he dicho la forma en el cual se llega el producto a los consumidores para la redundancia como tal pero que muchas personas con la parte de esto de la animación independiente creen que ya basta con poner en cualquier plataformas y funciona cosa que es cebado porque cada plataforma tiene su público objetivo está destinado para cierta cantidad de contenido etcétera etcétera no puedes agarrar y poner digamos una película ultra gore en disney plus me dejo entender no? y ahora esto lleva mucha gente a decir bueno ponlo en youtube en youtube va a prosperar y todo eso yo te digo que youtube no es una plataforma de distribución si podrás subir cuanto contenido quieran y podrás generar dinero si te afilias con ellos tal pero no es que puedas hacer lo que te de la gana tienes que respetar sus reglas y estas reglas cambian constantemente hubo mucha polémica si no me acuerdo si mal no me acuerdo este año de que ninguna palabrota mala palabra osea creo que se dice vulga no la puedes decir en los primeros 15 segundos y esto era de carácter retroactivo entonces muchos vídeos de varias personas se desmonetizaron inmediatamente y no hay forma de poder averglar y hay cambios así constantemente y la plataforma decide que banear y que no banear muchas veces sin decirte el motivo bueno te baneo este vídeo porque? porque te lo baneo que norma es roto no? te lo baneo así textual o hacen el famoso shadow banning un ejemplo claro ha sido este piloto que ha salido en youtube este año llamado punchpunchforever de que la plataforma por al menos más de dos semanas si mal no me equivoco estuvo buscando la forma activa de no recomendar a ninguno y que no aparezca en el motor de busca puede aparecer la parte de recomendado? si pero en el motor de busca si tu ponías eso no te salía y la plataforma puede o no te puede pagar como tal no estando en la obligación por más contenido que meta así es primeramente la ley así es y segundo si te afieles a su cosa para ganar dinero a su partner no es que va a lloverte los dineros como tal depende mucho de la view donde se ha hecho y cuanto tiempo ha visto si es en un país que no sea argentina o méxico que es donde pagan un poquito más cuando digo un poquito más es menos de un centavo en dólar pues casi no recibes nada si es en estados unidos o en nuestro país del primer mundo ya puede ser un centavo por view o así pero son cantidades efímeras que tienes que ir acumulando por eso es de que muchos creadores no ven un cheque con el cual puedan sobrevivir un mes si no llegan casi al millón de vistas o a los trescientos mil vistas o por el estilo ya cuando te llaman de dinero tienen que hacer las deducciones por los impuestos del país etc 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 si es que no está desmonetizado y si no tienes ningún tipo de strike como tal o sea una llamada de atención para los que no entiendo un poco en inglés porque digamos usaste algo de que está protegido con derecho de autor y boom directamente lo pueden poner no solo desmonetizarlo sino darte una advertencia con un strike del cual te limita las funciones de que te encuentren son más con el ojo en ti para ver que el contenido esté bien etc y al tercer strike vamos a decir la tercera llamada de atención te sirvan en el canal y pierdes el contenido pierdes la gente que te ha visto etc y ahora con el auge después de lo que es de todas las inteligencia artificiales no me sorprendería que youtube haga ver y ponga otra cláusula a futuro para decir bueno todo contenido que pongan en esta plataforma podemos usar nosotros como nos de la gana para alimentar inteligencia artificial y estoy seguro que va a llegar a un momento donde va a suceder eso así que no, no es una plataforma de distribución youtube y no lo va a hacer como tal a todo esto sumale que luego de obtener el dinero empieza la repartición de este entre los involucrados para muchos serían los coproductores pero fuera de eso también se le tiene que dar como por ejemplo al creador ya que dio la idea y formó el producto siempre se le da por si acaso a él pero no solo a ellos se les da lo que es la repartición de dineros o las vegalías ya que también se le da vegalías a los actores que participaron mientras más famoso más dinero hay que darles fuera de su sueldo obviamente porque hay actores tan caros pero tan caros que solo legalías y reducción de su sueldo permite contratarlo y esto que por motivos que no entiendo hasta la fecha reciben cantidades obscenas de dinero que llegan a ser alrededor de al menos el 20 al 40% del coste de producción de la película mientras que el resto del equipo lo que construyen el resto o el todo no llega ni a recibir el 5% de lo que estas personas cobran yo sé que será la minoría pero es abismal la cantidad de dinero que muchas empresas tienen que gastar solo para contratar a una persona fuera de eso también hay que darle vegalías a los directores a los actores de voz sea el idioma original o los dobladores e incluso a los mismos escritores se les da vegalías no se les dará la misma cantidad que a un creador o a un productor pero se les da dinero de todas formas no por nada uno de los puntos de la huelga de los guionistas en Estados Unidos en este año 2023 es por las vegalías que se obtiene por el streaming ya que estos nunca son claros con los números de views y otros datos como tal que son importantes para determinar cuántas vegalías va a recibir al mes o al año donde se ve que reciben miseria de lo que recibían al año nos darán cuenta Hollywood crea sus propios demonios que no quiere matarlos y que los incentiva cada vez más porque siempre hay que mantener el estilo de vida activo ¿no? bueno esto puede variar por países o por industria porque en videojuegos por ejemplo vegalías fuera de los creadores o contratos a partes que determinen que deben dar vegalías a escritores o actores de voz o lo que quieran no existe podrán darles bonos si consiguen ciertas metas de venta si pero vegalías no o considera que estas tampoco no existen en países o es casi nulo en la industria naranja en ese país donde las pelis solo se transmiten para festivales y ahí se mueren o no salen de su mismo país como un ejemplo varios países de hispanoamérica donde solo se paga el sueldo a cada parte y listo a su puta casa y eso que no hablamos de impuestos y regulaciones por países no solo si te instalas para desarrollarlo sino para poder distribuirlo dentro o fuera de este en si es un dispute no por nada en Japón se arman unos planes locos entre todo el comité de producción para que cuando se estreme un anime se venda merchandising potencia el producto base por el cual fue inspirado donde se distribuirá como se distribuirá tiempo de vida colaboraciones con grupos de música etc 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 estos comités hacen todo para que el producto llegue a ser exitoso monetariamente esto sin ni siquiera haber iniciado la producción de la animación Digimon Adventure 2020 es el mejor ejemplo de esto para los que vean la serie saben que Omega Mon sale sin muchos justificativos al final del capítulo 2 lo que claramente representaría un problema no solo con el tema de los power levels sino a nivel narrativo gracias a un directo donde uno de los guionistas habló pudimos saber que no fue cosa suya ponerlo sino que fue cosa de Toei adicionalmente Omega Mon sale nuevamente en el capítulo 18 de la misma forma estúpida que el capítulo 2 sabiendo que los propios guionistas sabían que era un problema meterlo esto nuevamente fue obra de Toei curiosamente guiño guiño o el teleta para atrás en el mes que fue emitido el capítulo se anunciaron estas figuras de los perfects y también Omega Mon se acuerdan de esos capítulos que no aportaban mucho a la trama y el protagonista de turno se sacaba una perfect así porque pintó bueno fue así y estaba todo rullado porque tenían que vender los juguetitos y obvio la serie se hace con ese propósito yo no discuto eso pero estas cosas hacen el efecto opuesto a vender literalmente es pegarte un tiro en el pie y sabotear tu propio producto de hecho es por eso que sale este famoso fragmento que vemos en todos los animes fuera de que ellos contratan al estudio de animación ya que no forman parte del comité en la mayoría de los casos es algo bueno porque este comité da el dinero y el estudio se lo desarrolla cosa que es común en cualquier estudio de animación o cualquier trabajo de una empresa que busca de tercerizaciones o trabajo de workforce hire tú me das el dinero yo te hago el trabajo y listo el sueño húmedo para cualquier empresa aquí sucede no tienes que financiar nada como tal si es un fracaso no te afecta como tal porque no estás poniendo nada en juego de tu patrimonio o no has puesto el dinero para que se realice la animación valga la redundancia pero si el anime es exitoso pues no recibes nada porque fueron contratados por una labor al cumplirlas ya no tienen nada que hacer ahí no tienes derecho a pedir legalía a su dinero extra luego de haber recibido el pago por la labor que hiciste bueno en este caso sería el servicio cosa que está bien es lo que se estipula que pagues por un servicio si no no sería servicio sería coproducción o que seas parte del comité de producción indiferentemente si te gusta esto que explique o no para muchos el comité de producción es un cáncer del anime pero siendo realistas está tan instaurado esto que no hay ningún tipo de incentivo para cambiarlo sumando a todo lo que expuse en este video hasta este punto pues mejor vivir con lo que tenemos antes de enfrentarnos a un mal que no queremos tal vez se dieron cuenta, tal vez no, no importa pero el tipo de financiamiento y aceptación de series es muy diferente en América que en Japón en América y también nos concierne en Latinoamérica se va mucho a eventos de ferias como tal puede ser Animayo, Pixelate, Chile Monos, Colombia 4.0 entre otros a ofrecer tu idea y generalmente una empresa es la que te acepta y la que ya hace toda la gestión para poder financiar en América están más abiertos a ideas nuevas se aviezan un poco más aquí también entraría a Europa obviamente también existen las IPs antiguas las que ya están en el mercado y establecidas que se las sigue explotando hasta más no poder pero es parte del mercado pero en Japón son bastante más cautelosos como tal no aceptan ideas nuevas en el sentido de que yo voy a pichear a una empresa o un evento de feria como tal sino es que estos buscan productos ya establecidos que tengan cierto potencial o cierto mercado para que puedan de ahí sacar el dinero por eso es de que vemos muchas adaptaciones de mangas de novelas ligeras o de videojuegos como ejemplo y no se ve tanto producto que recién está iniciando es barro lo que se ve eso podríamos exagerar diciendo de uno o dos casos de los más de 80 o 100 animes que salen al año en Japón y como el comité de anime está tan instaurado si no hay eso pues ten por seguro que no vas a producir ninguna animación en Japón como una experiencia personal estuve un tiempo buscando artistas para armar biblias de animación para eventos de feria y mercado contacté con muchos artistas para que me den cotizaciones para hacer concept art en base a un mood board que les di con muchos archivos y videos de referencia uno de los postulantes vino en plan soberbia desde mi punto de vista de que este trabajo no es simple aún con el mood board que le voy a dar que hay que ver regalías y conceptos de distribución de dinero si trabajamos porque su trabajo vale mucho al ser una idea nueva en desarrollo hay potencial de que se genere dinero fuera del trabajo que el haga y tiene que recibir beneficios de eso el trabaja de esa forma con todos fuera de que tendría que pagarle el sueldo del trabajo que yo le estoy solicitando y un montón de cosas similares así que yo simplemente le dije que estoy buscando un trabajador que me haga un trabajo en concreto no un socio comercial o una coproducción terminando el contacto de esa forma fuera de que en concept art no sucede lo que dice este tipo si creen que estuvo bien o mal lo que hice me da igual pero mi punto va que el pensamiento de regalías esta bastante instaurado en el medio al punto que no puedes producir nada sin llegar a acuerdos de esto sea que estén justificados o no por cada cargo porque si fuera a dar regalías por todos el modelo de financiamiento y producción cambiaría totalmente dando migajas a todos los involucrados y con sueldos efímeros para poder realizar el producto cosa que nadie quiere que llegue ni siquiera los mismos que piden regalías pero que se desea de todas formas por motivos que no entiendo así que no es solo agarrar, desarrollar y que lleva el dinero ya que no solo es pagar el desarrollo sino dar dinero a un montón de entidades que participaron, cumplir contratos y más aspectos legales obviamente depende del país donde vive haciendo que crear estos productos no sea garantía de éxito inmediato de hecho hay más en juego de lo que uno cree con muchas posibilidades de salir perdiendo en el proceso algo más para complementar este punto es que porque los creativos siguen a las empresas a buscar financiamiento o que haga contratos de opción o similares con proyectos o ideas es también porque es algo seguro y con seguro me refiero a que no van a invertir ni un peso ni un dólar ni nada porque la empresa va a hacer todo ese gasto como tal e inclusive va a poner personas y otros recursos que el creativo no puede dar o no conoce o no lo puede hacer así que puede desarrollar su producto sin la carga ni el estrés de donde carajo va a conseguir el dinero porque si cuando eres independiente con esta clase de proyectos ese es un tema recuvente si tienes si eres millonario si eres rico si tienes o si has salvado por eso perfecto especialmente si has salvado pero no todos pueden tener ese lujo y el punto más importante si llega a fracasar el producto sea porque tu producto era malo o porque no gusto aun con todo el cariño que le pusiste si lo hiciste de forma independiente como tal lo más seguro es que vas a cagar jodido porque casi es un hecho de que has hecho autofinanciamiento como tal y hay una gran probabilidad de que tengas un agujero económico bastante fuerte y no digo de un par de dólares sino uno que te podría tomar varios años poder pagar pero si estas con una empresa pues nada jiji jaja seguir la vida la que va a coger con todos esos gratos es la empresa no tu no tu tal vez ya no vas a recibir regalías como tal pero que importa puedo seguir trabajando en la industria no he aviesgado mi capital bueno mi tiempo tal vez si pero me lo han pagado como tal he recibido inclusive regalías por eso así que así que fiesta papá y aunque hayas hecho un producto malo puedes volver a intentar lo bueno de la industria naranja es que tal vez a un largo tiempo o un corto un tiempo mediano no puedo decir la cantidad no sé un par de meses o años puedes volver a intentar como tal con un producto nuevo la el medio te va a dar otra vez el paso inclusive los mismos consumidores ya si hiciste algo delictivo eso ya no ni en sueños pero si no hiciste algo delictivo vas a poder continuar y de hecho si has fracasado en un proyecto no implica que otros proyectos no te puedan aceptar tuviste una serie fue un fracaso o terminó bueno ya ve a trabajar al siguiente proyecto que se pueda que puedas acceder así que no estás tan jodido si trabajas con una empresa que por tu propia cuenta eso significa eso significa que ahora podrás hacer una cangreburger no no puedes hacer una cangreburger sin haber entendido la sigla caca caca cuando hayas entendido caca entenderás cuál es tu lugar en el crustáceo cascarudo otro gran problema de este medio es que hay que hacer un montón de viajes charlas explicaciones y mucha pero mucha suerte para poder financiar tu proyecto para desarrollarlo porque la aceptación para financiar tu idea o darte dinero en sí no es que te den de la noche a la mañana a la respuesta esto suele tardar bastante días meses o años como ejemplo vean el caso de Craig McCrae con Kid Cosmic que antes que este show podría ver la luz o al menos desarrollarlo esta empezó a buscar casas animadoras desde el 2015 siendo rechazado en varias casas animadoras menciona Disney por ejemplo que prefirieron aceptar The Old House antes que su idea así que ya espero a los comentarios venir de que The Old House fue muy maltratada por Disney hasta que Netflix la aceptó que considerando tiempos de desarrollo esta fue aceptada por el 2019 o 2020 para que pueda salir en el 2021 Craig tuvo que esperar y trabajar por al menos 5 años para que Kid Cosmic se hiciera realidad otro caso es el de Alan y Turiel espero haberlo dicho bien creador de villanos que su historia comienza en el 2012 donde tuvo que ir a diferentes eventos de industria y ferias siendo el ideatum de pixelar el que le dio la chance de que conociera ejecutivos de Cartoon Network pero que estos recién vieron interés en su idea en el 2017 porque le aceptaron el proyecto mas no el derecho de producir toda la serie ya que tuvo que mostrar su potencial con un piloto y con cortos para el canal de YouTube de Cartoon Network entre el 2017 y el 2019 tiempo donde le aceptaron la idea y comenzó recién el desarrollo de villanos para que saliera a la luz el 2021 Alan tuvo que esperar y trabajar por al menos 9 años para que villanos se hiciera realidad y si investigas otros casos encontrarás el mismo patrón proyectos que tuvieron que esperar años y años para ser setados en su producción obviamente habrá el caso excepcional pero no es la regla y no interesa eso así que debes trabajar bastante para poder si quieres empezar a desarrollar tu idea si es que hay interés en tu idea obviamente porque lo que sea atractivo en el presente no implica que lo sea para el futuro igual lo que funcione en el pasado no significa que va a funcionar en el presente por eso los comités de producción en el anime no toman riesgos en ideas nuevas siempre apuestan en cosas que son populares o que ven que están funcionando por eso toman siempre mangas, novelas ligeras o visual novels ya existentes para volverlas anime no apuestan en ideas nuevas esto solo sucede si el estudio de animación decide financiarlo o algún comité de producción que se vuelva loco y acepta algo nuevo sin probarlo antes y si se ponen a realizar un poco más en Japón por eso todos los que entran en industria naranja y tienen sus proyectos o sus series siempre inician con mangas o novelas ligeras porque es el único medio disponible y casi seguro que te permitirá en algún momento de tu vida si es posible tener esa producción animada todo este camino se alarga o se acorta por factores que tú no puedes controlar como si vives en un país con industria establecida y si ahí existen empresas que financian todo el proyecto como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney o Netflix como ejemplo o si hay empresas que se dedican a generar proyectos hasta cierto grado para realizar el proceso de búsqueda de financiamiento como el caso de Campeones Endokine, Peppa Pig, Pocoyo, Drama Total o Bajo Terra o si las empresas hacen su propia animación como el caso de Combo Studio o Glyph Production pero si no tienes ninguna de estas posibilidades o esté algo de esto en tu país pues la tendrás bastante jodida ya que solo te queda el autofinanciamiento y gestión propia o indiferentemente que estés en uno de esos dos casos que mencioné anteriormente tienes que ir a ferias y eventos de mercado tales como Pixelat, Ventana Sur, Premios Quirino, Anesi, Chilemonos, Animayo, etc. estos eventos son indispensables y que siempre tienes que ir indiferentemente en el caso que estés de los que mencioné anteriormente porque fuera de aprender, conseguir trabajo, conocer gente es el medio principal y casi único si quieres conseguir financiamiento o que una empresa se interese en tu idea pero algo que me emputa de estos eventos es que siempre son presenciales y son caros, caros peor si no vives en la ciudad donde se organiza ya que el vuelo, hospedaje y la cantidad de días de estos que son casi semana entera encarecen todo, algo no accesible para muchas personas y que luego de la pandemia sigan rehusándose a hacer eventos online para los que no pueden viajar la justificación de que ponen ni es coherente creemos que todos se vean y hablen porque el tacto humano es muy importante joder, hay tanta gente creativa que no puede afrontar viajes y eventos de varios días por temas de trabajo y vida para venir a decir esas mamadas cuando online resulta ser más barato y de alcance masivo permitiendo a un montón de personas poder acceder a estos y tener chances en sus proyectos u ofertas de trabajo pero en la animación se rehusan, no sé por qué, haciendo que el medio sea más limitado para todos más jodido de acceder, más complicado de entrar disculpen si usan muchos sinónimos obviamente si quieres hacerlo de forma independiente sea porque no puedes afrontar nada de estos viajes o similares que estaba mencionando o quieres obviar muchos de estos procesos adelante pero como dije antes, no todos se pueden dar ese lujo y es más complejo de lo que parece que está pasando creo que está usando su cerebro esto es peligroso, está rebasando sus límites comunes creo que no resistirá no Darwin, tiene que hacer esto en nuestras cabezas, en nuestras mentes, todo es color de rosa podemos ver al acabado final de nuestras ideas que será increíble la nueva evolución del medio que generará mucho dinero y que te llevará al estrellado pero como dije, en nuestra cabeza está eso porque llevarla a la vida real es otro asunto jodido influyen muchos pero muchos factores tales como conceptualizarla porque un mar de ideas no sirve para nada tienes que definir lo que quieres hacer para que el resto entienda plasmarla de forma visual porque si se ve en tu cabeza no implica que se vea bien en el mundo real o que lo puedas ejecutar como tal escribirlas hacer que el resto de los trabajadores o tu equipo de trabajo entiendas lo que quieres llegar a hacer definir el contenido que se mostrará hacer entender tu proyecto de inversionistas o el público general determinar presupuestos o tiempos de desarrollo etc, etc, etc en si, varios aspectos para poder solo hacer entender al resto como es la idea que tienes y poder trabajar con esto si no puedes hacer eso simplemente no llegarás a nada en tu proyecto aun si eres tú el que está haciendo el proyecto solo por eso preproducción es la etapa más crítica importante y la más larga de todo el proceso de desarrollo de una animación no por nada los creativos dicen que esta es la etapa donde la mayoría de los proyectos mueren por eso se pasa tanto tiempo haciendo concept art buscando la representación visual para la técnica de animación que se está usando por eso se pasa tanto tiempo puliendo y escribiendo guiones para que sea el excesivo tiempo de 200 horas por un guión de 22 minutos solo para las revisiones que se tienen que hacer con el objetivo de que la idea se entienda y todo este trabajo no es que se hace una vez o se usa la primera versión que se obtiene por si las dudas de lo que haya escrito un guión o del modelo como tal se itera y se descarta arte y guiones como si fuera papel y genie se trabaja en modelos ya creados o se descarta todo el trabajo para volver a iniciar desde ser todo depende obviamente del proyecto y lo que se busca pero en si comunicar tu idea o proyecto no es simple no es fácil o que se haga en poco tiempo si como humanos nos comunicamos mal entre nosotros esperan que nos comuniquemos a la primera y que todos entiendan lo que queremos hacer y esos son algunos de los puntos por el cual la animación es bastante cara de ejecutarla tanto en tiempo como en dinero pido disculpas si no fui mas técnico y o no profundice muchos puntos si dependiendo de tu criterio puedo comprender que este video puede sonar muy pesimista y que espanta a mucha gente cosa que es comprensible pero las cosas como son tapar la realidad con un dedo no ayuda a nadie ni a futuros creadores ni a los creadores de la actualidad y mucho menos va a ayudar al medio o a la industria siempre mas útil una persona que entiende el medio aun si no tiene experiencia como dije al inicio mi objetivo no es desanimar a nadie o decir que la industria de la animación es una mierda solo informar de la situación actual pero querer entrar al medio no te exime de lo que debas conocer te evitara disgustos te ayudara a poder completar tu proyecto y hace que el medio y la industria sea un lugar mas accesible y comodo para todos tambien puedo entender que muchas explicaciones pueden ser a favor de empresas o modelos de negocios algo que vaya en contra de lo que es el arte cosa que no negare pero para producir la animación para nuestra mala suerte necesitamos dinero si o si el arte no se puede desligar del dinero esto es una constante en todos los medios del arte aun si dices que lo hacen gratis o para el medio en general o por amor necesitas dinero para que tu puedas asistir y pagar a las personas con la cual estas colaborando o trabajando de una u otra forma vas a llegar a necesitar dinero y no podras evitar eso mientras mas rápido lo aceptes mas rápido podras dejar tus frustraciones y trabajar en tu proyecto si aun no estas convencido recuerda estas dos palabras que dije en el video el arte tiene un precio una idea sin recursos solo es un sueño frustrado en si las reglas del juego son claras si quieres las aceptas sino no entres a este medio los que estén en este saben de estas reglas y las aceptaron no porque son conformistas o hipocresía porque aceptar las reglas del juego no implica que no puedas cuestionarlas ojo es si son coherentes estúpidas hipócritas que dañan imagen de personas o instituciones que es injustas o cualquier cosa que podamos pensar se lo tendria que ver por caso estos creadores artistas las aceptan porque si no su idea nunca sale a la luz o peor no pueden ni trabajar en el medio aun si son independientes fuera que el dinero destinado a tu proyecto se iria a otro lado los trabajadores que te necesitas se irian a otro lado el publico que veria el producto se iria a otro lado los inversionistas se irian a otro lado en si el mundo va a girar sin ti el consumidor se iria recibiendo series y peliculas para consumir no va a llorar por la muerte o la no realizacion de una idea que ni ellos conocen por mas que la diminuta parte de la gente diga lo contrario simplemente todo se iria a su bumbo u otros proyectos tu idea se iria al caño y tu sin poderla hacerla pero para los que tengan dudas de lo que dije o quieran cuestionarme les pregunto que es peor que tengas que aceptar condiciones y reglas para poder hacer tu idea valida o no realizar tu idea y que se de paso a otra idea que no es tuya de otras personas obviamente la respuesta es bastante obvia cuando digo las reglas del juego no me refiero exclusivamente a empresas tambien me refiero al proceso de desarrollo a la contratacion de personal al marketing los costes y gastos de dinero los costes de tiempo el fracaso el exito el proceso de desarrollo de acuerdo a la tecnica de animacion que vas a usar la relación con tu publico aceptar que tu obra sera analizada y juzgada localización trabajo con otras empresas o todo lo que tenga relación al desarrollar tu proyecto obviamente las cosas en el futuro pueden cambiar pero el futuro no es una métrica confiable o incluso que sirva de algo porque decir a futuro pueden ser horas días semanas meses años o décadas cosa que no sirve para nadie asi que la situación es la que es y el medio esta claro o acepta las reglas y te pones manos a la obra o no las aceptas y te vas a hacer otra cosa porque el medio no va a cambiar por ti el medio cambia por revoluciones o cambios bruscos en la forma de desarrollar o de financiamiento o de una masificación de los involucrados de la industria nunca cambiara por ti o alguien en especifico y la rueda de la vida va a seguir contigo o sin ti luego de esto dime que te parece todo lo comentado estas a favor o en contra que faltaría agregar que complementarias que quieres decir de esta situación déjamelo en la caja de comentarios se que si un video largo pero de un tema que me gusta y que me llena lamento la duración muchas gracias por ver el video por favor compartanlo para que vean mas gente y generar mas debate y conocimiento y sin mas que decir me tomo un tiempo hacer estos videos y vuelvo con las reviews hasta que me vuelva de hacerlas y vuelva estos videos o me pique las ganas de hacer algo similar a esto nos vemos en el siguiente video